Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Pallares, periodista de negocios. Hoy estoy con Martín Rodríguez Sánchez, quien es el presidente del Consejo Internacional de Empresarios, COINE. Contador, muchas gracias por estar aquí conmigo. Un gusto estar contigo, Miguel. ¿Qué aconseja una empresa a los empresarios, a los emprendedores, para no fallar en su intento por emprender? Para empresario y emprendedor, empresario debe de tener certificaciones para tener los equipos de trabajo, la metodología, la operatividad, que sea correcta para lograr el éxito de la rentabilidad. Si tiene lo que es la metodología y los equipos de trabajo y si tiene la operación bien direccionada, te aseguro que va a tener éxito. El emprendedor tiene que tener la visión estratégica, viene del deseo, pero la visión estratégica tiene que ir conjunta de un equipo como el de empresarios estratégico, que lo guíe para tener un gran plan de trabajo, de acciones para tener éxito y que tenga mentoría. La mentoría de gente experta como un empresario, yo por eso uno, emprendedor empresario hoy en día, porque el empresario trae el equipo de trabajo, trae la metodología. Y si le unes al emprendedor como una base de un nuevo camino, visión estratégica de cómo evolucionar su producto y lo conviertes en un accionista de inmediato, puedes tener de los dos grandes éxitos por todas las partes que estamos hablando. Cuatro o cinco errores por los que los emprendedores fallan, contador. Su visión no tiene una asertividad de mercado, no tiene una base de análisis correcto de equipo estratégico. Las acciones que llegan a ser, no pueden ser las acciones que deben de estar dentro de un plan estratégico, pueden empezar por ser, tener una gran venta, pero podríamos haber empezado por decir mercado objetivo, muchos otros factores de análisis. Este les puede funcionar porque eso es circunstancial por la parte del mercado, pero se brincaron varios que van a tener que regresar a hacerlo. Entonces, el emprendedor debe de tener una visión estratégica, un equipo de trabajo, un plan de acciones precisas, pero que sea un plan asertivo, tanto comercial como en la misma metodología de factor humano. Muy bien, contador, muchas gracias por estar aquí. Miguel, eso fue un gran gusto.